Yo, yo, ey, yo, ey. Yeah. Mano en Río, esta es la familia. Escucha. Dale, 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 dale. Júgues tú. Yo, 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 ey. FLZ. Se lo damos. 3, 2, 1. Díselo. Tiene esa caja que no me hinche la pelota. Porque rapeando para mí que es un cara rota. Se hace el vivo y el que la acota. Y todavía está pagando sus dientes en cuotas. Sí, 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 esa no tomó. Vengo a romperlo, romperlo de cualquier modo. Es un envidioso, la envidia lo devora. Vine a cobrar la plata, puto, págame ahora. ¡Soy benvidioso! ¿Qué decís, Ran? ¿Quién piensa que acotando le voy a envidiar? ¡A vos en la vida nunca te voy a envidiar! ¡Hacen las cuentas, estamos en el mismo lugar! Está equivocado, el guacho pierde un montón. Manos arriba salvados, se viene la evolución. Se está equivocado, este maricón. A par, si el que grita nunca tiene la razón. ¿Qué pasa, pelotudo? Así no funciona. Él deja rapeando a vos, siempre te desploma. Él quiere acotar y es una mala persona. Él viene por el caché, yo vengo por lo más. Tiene un nivel demasiado majo. Está rapeando mal, no la conta un carajo. Guacho, tiene falta de criterio. Cualquiera de ellos hubiese rapeado en serio. Ey, 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 ven que vos sos un bobo. Se hace el vivo porque le gritan todos. Sacarte a vos no me cuesta trabajo. Hasta cualquier árbol cae con un pibe de abajo. ¿Qué está pasando? Yo te pregunto. ¿Me están tomando el pelo? ¿O cuál es el asunto? Alto pelotudo, yo le pongo los puntos. Si quieren suba todo, que le gano a todos juntos. Ey, cállate, cállate, mi rap inteligente. Yo tengo talento, goza el grito de la gente. No te agrandes, no te hagas el coherente. Sin libertos en plazas, son más potentes. Voy a ganarme, eso es una promesa. Voy a mostrarle que hay pan en la mesa. Voy a contarle algo que me da tristeza. Esto es tan hueco como tu cabeza. ¡Qué plaza! Una voz. Ah, 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 yo, 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 eh. Última. Yo, 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 eh. Tres, yo, 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 yo. ¡Díselo! Suelto el rap que sale y siempre sale más sincero. Quiere acotar Flasha que es un torpedo. Acá quiere a bailar como si fuente un juego. Le saltó la ficha de Pussy de rockero. Suelto el rap. Tres, dos. Suelto el rap. Última. X, 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 X. Y, 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 Ruyo. ¡Vale, dale, dale! ¡Sale, dale, dale! Dice que hace frío, plomas. ¿Tiene frío la señora, el señor? ¿Se abrigó usted para la situación? Empiezo rápido el show, guacho va a tener calor. ¡Fuente ese ruido, familia! ¡Fuente ese ruido, familia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tremendo tremendo. ¡Oh, ok! ¡Está mucho jurado! ¡Familia, ¿están listos para ayudarnos a contar? ¡A la cuenta de... ¡3, 2, 1! ¡Azaclar! 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 ¡Esa, Luis! ¡Azaclar! ¡Azaclar! ¡Azaclar!